Mario Delgado, presidente nacional del Partido Morena, refrendó su respaldo y felicitación a la Asociación Unidos por un Mejor País, con quien firmó un convenio de colaboración en diciembre y este 14 de febrero, se demostró que caminarán de la mano y muy cerca para trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Muy contento de estar aquí, Juan Hugo, muchas gracias por la invitación. También felicitar a Unidos por el paso que están dando, que en diciembre pasado logramos hacer un acuerdo entre Morena y esta Asociación Política Nacional, Unidos, para trabajar en favor de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Mario Delgado visitó al líder de esta agrupación en Etzahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, y se hizo acompañar del delegado estatal del CEN, Isaac Montoya, quien está coordinando todos los trabajos para encarar la elección del 2021. El encuentro fue un llamado a la unidad de las izquierdas, no solo en este municipio, sino en todo el Estado de México. Este evento es muy significativo, porque demuestra por qué somos un partido movimiento, por qué Andrés Manuel López Obrador ideó a este partido de manera diferente. Por eso Andrés Manuel López Obrador dijo, si queremos que nuestro país cambie, tenemos que ser un partido movimiento que sea capaz de atraer siempre a los mejores liderazgos que con honestidad quieran trabajar en favor de nuestro país. Y las mejores causas también tienen que llegar a Morena. Y eso es lo que está ocurriendo el día de hoy aquí. Unidos y todo lo que representa se suma a este gran movimiento. Morena, da la bienvenida a todas ustedes, a todos ustedes, compañeras y compañeros, por tomar esta decisión tan firme, esta decisión en un momento determinante. Y por supuesto que vamos a trabajar juntas y juntos para lograr los mejores resultados. Lo que nos une aquí es el sueño de que siga esta transformación, de que vivamos un país sin corrupción, que tengamos un gobierno sin privilegios, sin abusos, sin excesos, que el presupuesto público se dedique a quien más lo necesita, primero los pobres. Y nosotros vamos a apelar al voto consciente, al voto libre. Y por eso es importante que todas las organizaciones y que todos los movimientos que tienen una visión progresista, una visión a favor del pueblo, nos unamos, nos unamos dentro de Morena para lograr que la Cuarta Transformación sea una realidad y se consolide en cada rincón del país. Desde el Movimiento Nacional Unidos por un Mejor País, hacemos un llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda a superar y mirar más allá de los intereses de grupo o personales. Esta agrupación civil tiene su presencia en Cuautitlán, Iscali, en la persona de Marco Galindo, quien en los últimos días se inscribió como candidato externo a la presidencia municipal. Algunos personajes y militantes morenistas locales no le veían posibilidades de conseguir la nominación. Sin embargo, con esta alianza y otros acuerdos, se ve más clara y cercana la posibilidad de que este proyecto se concrete. La Asociación Unidos por un Mejor País es la única AC que firmó un convenio de colaboración electoral con Morena a nivel nacional y en lo local se ha posicionado como una gran aliada del GAP, grupo que lidera el senador Eugenio Martínez en Morena. ¡Suscríbete al canal!